hola buenas después del éxito del vídeo del pistolín ahora vamos a desempaquetar un paquete de pistolines así que lo mismo que antes pesamos el paquete de pistolines vamos con cero pesa unos 36 gramos de pistolines así que procedemos su abertura como éste no es muy sencillo sé que que no tiene un procedimiento fácil de desempaquetado vamos a utilizar unas tijeras así que cojamos las tijeras y empezamos a abrir por los pistolines así que cortamos por aquí mismo muy poco a poco para que no se dañe el producto interior y conseguimos abrir paquetes mira qué simple es la abertura de paquetes de pistolines espero que os haya gustado el vídeo hasta otra vez